Música Buenos días, buenos días, vengo a desnudarme todavía más Gracias, gracias Zoraida, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenida Bienvenidos todos, queridos seguidores a mi segmento en íntimo de mi canal de YouTube con Zoraida Oropesa Espero que ya se hayan suscrito y si no lo han hecho, ¿qué esperan? Tienen que suscribirse porque vamos a tener muchas más personalidades y celebridades como Zoraida Personas divinas, llenas de luz como Zoraida ¿Cómo haces para sentir la luz y para transmitirla? Muy interesante Realmente todas las personas, como te dije anteriormente, somos átomos Somos electromagnetismo Indudablemente que esa chispa, tú la sientes Porque tenemos esa estática Y esa estática la tenemos con todo el mundo Realmente estamos, somos energía Esa energía, esa energía tú la sientes Al escanear una persona, al ver La cercanía, como estás más cerca Como de 10 centímetros o 25 centímetros Que está más cerca la persona, tú vas sintiendo más Si esa persona es compatible, ¿no? Porque algunas veces quieres estar con las personas Pero quieres estar un poco más alejado ¿Cómo haces para detectar que una persona no es buena persona? Hablamos en los segmentos anteriores de los arcontes Explícale a mis seguidores quiénes son los arcontes Claro Yo no sé si les ha pasado Yo he aprendido en todos los años que tengo Que no son muchos, por supuesto Que nosotros somos muy dados A tener personas a las cuales le contamos todo Hablamos, conversamos Y uno en esas cosas de su vida privada Tiene que ser como bastante reservado Como eso Porque muchas veces las personas son arcontes Que vienen a enseñarnos una lección de vida Y muchas veces la lección es dura Es dura, es fuerte Al principio no lo ves Porque hay como una ilusión Y como una energía de endorfinas y serotonina Y todo esto Pero al final Cuando empiezas a ver correctamente a la persona Cuando ha pasado todo eso Te das cuenta que las personas son manipuladoras Personas son volátiles O sea, responden de una manera agresiva Entonces a mí particularmente No me gusta Porque eso es atraer entes de oscuridad O sea, para mí existen Existen las larvas Entonces yo creo que el mantenerte en alerta No es que yo ande chequeando a nadie Porque no Porque soy una persona que tenga una vida Pero he pasado por diferentes etapas Historias también Y entonces en todas estas cosas Este implícito Donde existe en los libros de sánscrito Cuando tú vas Donde te dices que no tienes que temerle Al de carne y hueso Sino a las entes espirituales Y exactamente Existen entes espirituales Que se pueden De repente Por tu misma fragilidad Tomar posesión de muchas cosas Entonces tú dices Bueno, porque me está pasando todo esto ¿No? Y realmente es Que hay una cantidad de energía Discordante Disgregante Que puede ser causada por la misma persona Porque está haciendo las cosas Como muy alocado O sea, muy también sin pensarlo Entonces hay que pensar Hay que Cuando uno no piensa La cosa no No va a salir tan bien Pero cuando tú piensas Y pones en papel y lápiz las cosas Y escribes Tienes un cuaderno Un libro Que me encanta Tener un libro Precioso Espectacular Con los mejores lápices Donde tú escribas Lo que te pasó ese día Lo que sentiste Que es lo maravilloso De haber tenido El encuentro con tal persona Ver lo positivo Lo negativo Todas esas cosas importantes Para tener un recuerdo Y un remember De decir Bueno, esto fue el antes Este es el ahora Y este es el hoy Y entonces En eso me he basado yo Generalmente A partir de hace como 25 años Por acá Tenemos que hacer un juramento Para hablar de Venezuela Ok Coloca la mano Izquierda acá Esto es una réplica De la corona De Queen Elizabeth II La reina máxima De Inglaterra Esto lo compré En el palacio de Buckingham Dios Dios Soraya Doropesa ¿Juras decir la verdad Nada más que la verdad Y solamente la verdad? Lo juro Gracias Yo sé que sí Porque tú siempre hablas Con la verdad Por eso el juramento Digamos que es un protocolo más Pero esta niña Siempre habla con la verdad En eso de reconocer Las energías buenas Las energías malas Las vibraciones ¿Qué ocurre con Venezuela? ¿Qué pasa? ¿Qué está ocurriendo? ¿Y cuándo vamos a salir De esta nube negra? ¿Qué ocurre con Venezuela? Interesante Con Venezuela Y con todos los países Existen No sé si hay gente Que lo pueda entender o no Es como un nivel de conciencia Grupal Colectivo Totalmente Que no son los colectivos Sí, lógicamente Esta conciencia Puede ser manipulada Y trabajada Desde diferentes ángulos Luego de eso Existen Las polaridades Hay personas que tienen Una polaridad Positivísima Otras personas Tienen una polaridad Negativa Las expectativas Que tiene el colectivo Total ¿Cuáles son las expectativas? ¿Qué está haciendo Es colectivo Por salir adelante Por ver las cosas Diferentes Por querer dentro De lo menos que tenemos Tener más Pero más en calidad Calidad de educación Calidad de saber Por qué yo estoy haciendo esto Calidad de tener Lo mejor Dentro de lo que tiene Esa persona Esa es una de las cosas Que le encanta al creador O sea Ese reto La vida es un reto permanente Y en cuanto a Venezuela Esto es una vivencia Que viene desde Atrás de la colonia O sea Nosotros estamos arrastrando Una Algo que no ha concluido Que no concluye Que algunas veces Yo siento Que puede ser Un ente oscuro Que de oscuro Ha pasado a gris Y de gris Pudiese ser Pudiese ser Que pasara Tonos más claros Eso es lo que yo deseo Y lo deseo de corazón Para el mundo Para el lobo Completamente ¿Qué pasa? Pasa Que hay intereses De diferentes tipos De países Para tenernos Como en una esclavitud Y la gente Le gusta la esclavitud Depender de Ok Entonces Estamos dependiendo De las Dádivas De ese gran poder Pero si nosotros Pensamos Que ese gran poder Es un poder Que se cae En cualquier momento Que el poder Lo tenemos Nosotros Y no ese poder Que nosotros Le estamos dando Al otro Entonces allí Cambia la polaridad Hasta cuando Soy capaz yo De resistir Esto Entonces eso puede Traer un poco De violencia Un poco De gente contestataria Por decirlo De alguna manera Y la otra parte De la polaridad Negativa Pues tiene mucho miedo De la polaridad Positiva Que despierte Entonces es un juego Es un juego De luz Y grises Y oscuros Si la luz Para brillar Necesita de la oscuridad Totalmente Totalmente Es un yin yang Totalmente Es un equilibrio Pero como hace la luz Entre lo femenino y lo masculino Lo femenino y lo masculino Están siempre Pero debe reinar La luz Al final Siempre Yo soy de la filosofía Que siento Que dentro De la mayor oscuridad Hay un bien oculto Entonces Hay que ser positivos Totalmente positivos En que Todo tiene un tiempo Y una fecha De vencimiento Hasta el cuerpo humano Lo tiene Exactamente Bueno El que dominó el país Dijo una fecha Y esa fecha Es el año entrante Dijo hasta el 2021 No sé si fue un decreto Pero estamos muy cerca Del 2021 ¿Consideras que probablemente El 2021 sea el año? Bueno Fíjate Hay muchas aristas Que se pueden detonar Porque hay muchos actores Hay muchos actores Que pueden detonar Una salida muy rápida De todo O todo lo contrario En que un grupo Que pudiera tener Colectivamente La luz La polaridad positiva No actúe De manera consonante Y eso se retrase Entonces Allí hay una tranca Hay una tranca De otros intereses Por más que Las personas quieran Están sumidos En que tienen Una necesidad Salarial Que es una mayoría Entonces Hay un juego Maquiavélico En todo esto Pero si nosotros Nos formamos Y nos acercamos A ser positivos A buscarle la salida A cada uno De nuestra vida La vida En el contexto Del país Puede estar Muy oscura Pero muchas veces El creador La luz La energía La sustancia Te tienen un cerco De protección Y ese cerco De protección Es que no permite Que a ti Te toque Lo que le toca A la mayoría De las personas Que lamentablemente Toca Y uno no quisiera Que no pasaran Por allí ¿Cómo has hecho Para estar en la luz En esta situación Del COVID-19 Del coronavirus Que hubo Una detención Mundial Separó el mundo? Sí Es algo Que yo venía viendo Hace mucho tiempo Estaba hablando Con mi gente Tengo creo que Más de cuatro años Diciéndole a las personas Que viajan Que me preguntan ¿Qué hacer? ¿Qué hacemos? No sé cuánto Me preguntan Y yo les decía Que había que tener Varias cosas Hay que tener un maletín O tu cartera O tu maleta de viaje Con todas tus cosas Prioritarias Porque hay un cambio De planeta Hay un cambio Cosmológicamente En el universo Que va a cambiar Todo Y va a cambiar Todas las estructuras Y los hemos venido viendo Yo creo que El COVID-19 ha sido Un retiro espiritual Sin previo aviso Y protesto Para que nosotros Analicemos Nuestra parte interna Nuestra parte familiar Nuestra parte del país Cómo enfocarnos nuevamente Ante otra perspectiva Ante otra perspectiva Que nos llega Estas tienen unas gotas de chocolate Estas tienen unas gotas de chocolate Que divino También hay un mix De frutos secos Tiene semillas de almendra También tiene semillas de girasol Y maní Que rico Gracias Meijer Que rico Un provecho Un provecho Gracias Sos tan ansiosas Y es pura fibra Llena Estoy viendo Es chiquitica Pero Está deliciosa Es crunchy Delicioso Niños Me encanta Tu medalla De San Benito Bueno Es una gran protección Yo la tengo Pero en chiquitico Pero tu medalla Yo creo que Él Tiene una historia Interesantísima Que es Que va de retro Satanás Va de retro Satanás Entonces Yo siento Que La gente Juzga Y existe Lo que se llama El mal ojo Entonces Esto es Esto es sencillo Esto es Lo que merecemos Y por lo tanto El creador Lo ve Deliciosamente Positivo Que estemos aquí todos Pero hay gente Que tiene el mal ojo Y entonces Ante esas cosas Hay que tener Ciertas protecciones Tú crees en Dios En la Virgen Pero igualmente Uno tiene que protegerse Bueno San Benito Es un santo Y esa medalla Obra milagrosamente Y mágicamente En protegernos Quiere decir Que ya desde la religión Se sabe Del mal de ojo Y Que existen Esas fuerzas Bueno Siempre hay una lucha Entre el bien Y el mal Desde Otras vidas Bueno Bueno fíjate San Benito Y todo esto Viene dado Porque ellos Tuvieron que pasar Y luchar Frente a la oscuridad Y realmente Existe La parte negativa En el planeta En el planeta Y en muchas cosas Que nosotros Diariamente Pasamos Vivimos Está la oscuridad Inmersa Y lógicamente El tener El tener Este tipo De 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 situaciones De De divinidad De tomar un vino De estar Como muy Cuchi Muy cuté Mucha gente Lo ve De una manera Distinta Entonces Una de las cosas Que dice la cabla Es que Mientras Menos Tú Estés Como Pavoneándote Entonces Apaciguas Ese mal ojo Que está En alguna parte Y como hace uno Que le gusta Tanto pavonear Bueno Que le gusta Estar rico Divino Tomar un rico vino Compartir con personas Fabulosas Como tú No Yo creo que Protegerse Mira Si No No hay mayor brujo Que Dios O sea No hay Para mí no existe La brujería Como tal Existe un mal ojo De una persona Que bueno Le gustaron tus zapatos Que fastidio Que esta persona Tiene esos zapatos Y no yo O este carro Yo he tenido 40 años trabajando Y 40 años Que he tenido Que pasar Por todo Lo que ha pasado A un gentil Yo lo he pasado Y he pasado También Una cantidad De cosas Pero el creador Cuando ve Que tú eres Perseverante Que trabajas En una línea Y que vas Hacia el camino Del medio Porque es muy Bueno La parte De irnos Hacia los extremos Para donde nos lleva Entonces El camino Del medio Es el ideal Por el camino Del medio Así sea un poquito Más largo Así sea un poco Más largo Los atajos No son buenos No son buenos Para nada Raider Necesito más vino Por favor Mi ballet rosado Raider Mendoza Por favor Miño Esto es un Raider ¿Tú quieres un poquito más? No Estás bien así Sí, sí, viste Bendecidos Sí, en el interior del país Hay gente Digamos más pura Más sencilla De la vida simple La capital Nos ajetrea mucho ¿Cómo haces tú Para desestresar A tus pacientes A tus clientes A esas personas De la alta sociedad Que todavía tienes En esos rituales Que yo sé Que son de horas Tú apartas una cita De cuántas horas O no sabes Cuánto vas a durar ¿Cómo es el ritual De Cold System Para tus pacientes Exclusivas? Bueno, fíjate Que primero Hay como bienvenida Los jugos de la huerta Una huerta Que nosotros tenemos En el junco Que se dio Por mucho tiempo De bajar Todos los jugos De la huerta Porque tienen Los flavonoides Los antioxidantes Los betas carotenos Todo eso Para ayudar A la parte de frecuencia Y la parte de la piel Tienes tus frutas Sí Y haces tus jugos Sí Orgánico total Orgánico total Y esa es una medida De recibir La otra medida De recibimiento Es que tú creas Un Un Con la persona Una comunicación Bidireccional Que tú estás esperando Cuando esa persona Tiene planificada Una agenda En el año Entonces tenemos Pautada 20 sesiones Que se nos pueden ir 6 meses En 20 sesiones Y En mi agenda Está cuando están De viajes Cuando no están De viajes Cuando yo puedo Hacer un Y meter otra persona Que quiere estar Pero Esa persona Se le da Toda la La comodidad De que ella Se exprese Entonces la parte Bidireccional De cómo ella se siente Para mí es muy importante La primera fase De levantamiento De información Que es una Ananési Que es una historia Y la segunda fase Entra entonces Yo a analizar Por dónde Vamos a entrar Con esta persona Porque si La persona es De unas características Bata Pita O Kappa Que es de la medicina Ayurvédica Cosmética De una casa Que yo Tengo la exclusividad Ayurveda Esto Hace Que suaviza Los dos ya De la persona Los dos ya Son Unos biotipos Que tenemos Pero en La India Las personas Están compuestas De aire O estamos compuestas De aire De fuego Y de tierra Elementos De los elementos Y esto es muy importante Saberlo En qué elemento Tú estás Qué es lo que yo Voy a proporcionarte En esa terapia Y mi asistente Entonces Cómo seleccionar Muchas veces Tengo pautado Hacer De repente Un Procedimiento Como un peeling Profundo Un peeling Medio Y Cambia totalmente Porque el contexto De la persona Que vivió La semana anterior No da Para hacer eso Porque yo Veo a la persona Integralmente Yo no te puedo Colocar en un sistema Donde tú Tienes un sufrimiento Y tu cuerpo Necesitas Una relajación Es buscar Que el capa Tuyo O el bata O el pita Esté calmado Entonces Se hace Tratamientos Cráneos Cráneos Sacrales Se hace El sidoyara Con unos aceites Especiales Espectaculares Traídos Del tíbet Todo Desde el tíbet Ay Ya me estoy Relajando Qué rico Y Lógicamente Por ende Se puede Llevar Dos horas Dos horas Y media Cuando la persona Ya está Que ha tenido Varias sesiones Tenemos Una hora Una hora Y media Se hace Más rápido Porque ya Empiezas a desbloquear Los puntos Los puntos Marma Los nadis Todo este tipo Cuando tú haces Tu escaneo De los chakras Y vas trabajando Cuando haces El pedicarma Que es La reflexología Que tiene unos Anizados especiales Unos sheas especiales Es todo un complemento Es todo Un sistema De vida Es una disciplina Que hay que tener Tanto el terapeuta Como la persona Que viene al bolsillo Y le das Productos Para la casa Para continuar El tratamiento Ya una vez Iniciado Si La persona Puede llevarse El tratamiento Tipo récipe Como receturas O los tratamientos Que yo trabajo Orgánicamente Con algunas casas Y es muy agradable Porque tienes Un seguimiento Y un acompañamiento De toda la vida O sea Tienes un acompañamiento Un seguimiento Es un tratamiento Que te libera Del estrés Te libera De la extensión Hay una comunicación Que es muy importante Que es lo que ha vivido La persona Durante esta semana No, yo no soy psicóloga Pero se trata Del bienestar O sea De todo lo que se llama Ahora la cristología Que es la terapia Que es la terapia Que es la terapia De las gemas Y todo esto Es el bienestar Lo que está De punta En este momento Usas las gemas Preciosas En tus tratamientos Y las mandas Para la casa Sí Se llama Stone Therapy Tibbet ¿Cómo evalúas Que gema Es la apropiada Para cada paciente? Fíjate que El eston terapia Ya viene con sus gemas Para la persona Eso se van a dar Unas masterclass Con Melanie y Robert Que están en California Que fueron mis maestros Y ellos fueron formados En el Tibbet Y yo tengo con ellos Desde el 2004 Ahora tengo la exclusividad De su casa Que es espectacular Y lógicamente Las gemas ya vienen Porque todos necesitamos El lápiz azul El cuarzo ¿Ok? La sodalita Todas las gemas Las necesitamos Cuando la persona Siente Que tiene Como ciertas Yo lo llamo Cósmicos Hay personas Que son cósmicas Que son sanadores En potencia Les sirven Estas masterclass Porque vamos a hacer El eston terapia Del Tibbet Y cuando no Vienes a hacerte Tu terapia De eston terapia Que es liberadora Que es maravillosa Es una cosa Realmente fabulosa Divino Divino O sea Una consulta tuya No tiene que pasar El día allí No, no Realmente son dos horas Son dos horas Dos horas Dos horas Y tienes tu agenda Pautada Para cada uno Todas las personas Tienen su agenda Las que entran En el plano Tienen su agenda Conmigo Se respeta La hora Es importantísimo El día La fecha Sus vacaciones Cuando se van de viaje Se les espera El regreso O nos vemos En Miami O nos vemos En otro país Que esté En el grupo De personas Soledad ¿Cómo haces En tu vida Diaria Para evitar Reuniones ¿Cómo detectas A este sitio No debo ir Esta reunión No me conviene ¿Cuáles son? ¿Eso solo lo sientes tú? ¿O nos puedes dar Ciertas directrices Para nosotros Evitar situaciones Que no nos vaya a ir bien? Bueno Generalmente Mi parte De personalidad Es una personalidad Un poco Introvertida Más introvertida Que extrovertida Entonces Voy a los sitios Y yo puedo durar 10 minutos 15 minutos Y te vas Y me voy Si no te gusta el aura Si no te gusta Yo me voy Puedo compartir media hora Y lo disfruto Pero ya Más de allí No Muy difícil Que me quede Muy difícil Ya es una costumbre Mía personal Cuando hay Muchas interferencias Que no sale La cuestión Que se caen Las citas Que hay muchos problemas Ya eso es una llamada Atención Que está pasando Entonces Bueno No debo ir Definitivamente No voy a ir Este No me llegó La persona Con mi chaqueta A tiempo No me llegó La persona Con esto A tiempo Puede pasar Señales Señales Que existen Sin lugar a dudas Tu vida personal Cuántos hijos tienes Cuántas parejas Has tenido en tu vida Bueno Fíjate Yo soy una persona Bastante convencional Me ha tocado vivir Una vida Desde muy jovencita Estudiando bachillerato Y estudiando Al mismo tiempo Estética facial Con madame O de Tenía 13 años Entonces yo salía De mi liceo A la una Y a las dos Estaba donde Madame Ode En el bosque A los 13 años A los 13 años Yo no tenía tiempo Sino de ir a mi escuela Y ver todo lo que sea La francesa No había noviecito No Y mi mamá Yo tuve dos mamás Mi mamá Candelaria Que fue la que me crió Hasta los 10 años Que ella murió En un accidente Que se quemó Hubo una explosión Donde yo vivía Y fue muy traumático Sin embargo Tengo mi otra mamá Biológica Que es la que ha tenido Como la paciencia Que me ha permitido viajar Me ha permitido Muchísimas cosas Me ha enseñado Muchísimas cosas Que se llama Ophelia Lógicamente Tiene un carácter fuerte Pero yo creo que Sin esa varita De estar allí No fuera hoy Zoraida Oropesa Pues Conocí a la persona De mi vida A los 17 años Existimos todavía No está en Caracas Por supuesto Llevamos una relación Porque el amor Se transforma De una u otra manera O sea Yo creo que el amor A través de las hormonas Y todo esto Va cambiando Y eso Lo he sabido llevar Porque me he estado Vivo más En la parte De mi trabajo Me absorbe Como el 80% Porque es Un compromiso Con el otro O sea Y ese compromiso Con el otro Lleva a un contexto De cosas Que yo vine Con esa misión Y cuando lo entendí Dije Bueno No todo el mundo Puede accesar Donde estoy Pero sí Puedo dar A las personas Que están Predestinadas A dar lo mejor De mí Ajá Entonces sacrificaste Un poco tu vida Personal Por tu vida Profesional Totalmente Pero te satisface Pero te satisface más Tu vida profesional Bueno Fíjate De mi vida profesional Yo por lo menos A la edad de los 17 años O 18 El banco provincial Me daba un préstamo De 10 mil bolívares Y yo con eso iba a París Y tenía que estar Un año pagando Entonces yo no tenía Tiempo de pensar Que voy a llegar Y me voy a poner Una rumba Olvídalo Era las citas Con la señora La nina Palacio La señora Blanca Rompendrique La muñeca Morales Bello En fin Era un compromiso Siempre he sido Muy comprometida Con el trabajo Y con la familia También Y siempre rodeada De la alta Élite O sea Dicen unos apellidos Y unos nombres Que no se quedan Ok Porque fueron Mis primeras señoras Que veían Aquella niña Si se quiere Con unos ímpitos De saber De venir De ir De traer Mis máquinas Pequeñas Porque era con Yandestres Él hacía Unas máquinas De la NASA Espectacular Entonces yo tenía Todo ese conocimiento Y lo traía Y ya estaban en fila Entonces yo estaba En las Mercedes Y por supuesto Ya estaban ya en lista Entonces yo no tenía Mucho tiempo Sino cómo voy a pagar Mis préstamos Para ir a los dos Congresos del otro año Que era primavera Y otoño Entonces me preparaba Para quedarme tres meses En Madrid Y me preparaba Para la primavera Y me preparaba Todo el tiempo Eran otras posibilidades La juventud Podía viajar Podía con el dinero Con los préstamos Era otra Venezuela Mira yo digo 10 mil bolívares Yo no sé cuánto es eso En esa época Pero yo lo tenía Que pagar Como pagar hoy en día Un préstamo Que era de muchísima plata De muchísima Lógicamente El creador La sustancia El universo Me ha dado Este El estar rodeada De gente maravillosa Gente que 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 el creador Las tiene que bendecir A ella y a su familia Siempre y por siempre Tu relación Con Guimeliet Si En la época De esa Venezuela De los 80 Estaba Jacqueline Balan Una de las diseñadoras Francesas Maravillosas Que me Me contrataba Para los desfiles Era muy Refunfuñona Tu eras maquilladora Si Visajista Yo estudié en París Me gané un premio Internacional Y Y lógicamente En esa época No existían las redes Por supuesto Había una revista Que se llamaban Pandora Que me hacían Unas que otras entrevistas Pero jamás Como ahora O sea Eso hubiese sido ahora Y olvídalo Olvídalo Y bueno He tenido que realmente Estudiar mucho Y como visajista Te contrataban Y como conoces a Gui Gui Melié Llega a mí Por Jacqueline Bayan Él era muy amigo Era en francés Él le fascinaba Mi maquillaje Que era muy suave Y él era un hombre Muy suave O sea Era lo opuesto De Jacqueline Bayan Era un hombre Que me llamaba Tengo una novia Y quiero Suavidad Luz Luminosidad No quiero más nada Entonces Esa era mi técnica Una técnica francesa Depurada Además que hice Maquillaje Cineteal Y televisión En Nueva York O sea ¿Qué más le puedo pedir? O sea Hice todo Lo posible Por hacer lo mejor En todo Y ser la mejor Y creo que No es que sea la mejor Porque he visto Maquilladoras Y maquilladoras Fantásticas Porque las nuevas almas Claro Tienen una sabiduría Ya de eones Te podrás imaginar Pero ganaste un concurso Internacional Con un traje futurista Recuerdo algo de eso Un traje ¿Cómo fue esa experiencia? Y ganar como venezolana ¿Cómo era el concurso? Bueno Fíjate A mí me llegaba Una revista Que hoy en día Soy conferencista De esa casa En París Y en Nueva York Ellos me han invitado A hacer conferencias De bolsistas Llego allí Porque en esa época Te llegaba Les unes Vélez Estéticos A tu casa El correo Entonces Allí estaba La información El correo Los hombres Estéticos En los capos De Versalles Y yo Ya el préstamo Tiene que salir Tengo que hablar Con el gerente Además que me quería Muchísimo Porque siempre fui Como muy seria En mis cosas Y apoyada por mi mamá Por supuesto Bueno Yo veo que decía Maquillaje futurista Y yo decía Bueno maquillaje futurista Yo me voy a inscribir Me inscribo Me aceptan Me dicen ¿De dónde es usted? Yo de Venezuela Bueno Yo tenía un asistente Que se llamaba Álvaro Crespo Él creo que es diseñador De modas excelente Y excelente muchacho Conmigo Y él era muy joven En ese momento también Y yo le digo ¿Tú crees que me puedes ayudar? Porque trabajaba la costura Y todo eso Yo tuve un sueño Con un traje No sé si viste La fotografía Y yo le dije ¿Tú crees que yo puedo Conseguir aluminio Para hacer el traje? Y entonces Ese traje Se fue a buscar Aluminio Se trajo el aluminio Se hizo el traje En aluminio Se metió En una caja De este tamaño Yo vivía en Viaza Y cuando llegó El paseo La castellana Con mi caja En la cabeza O sea Impresionante La juventud De uno Con más La fuerza Los pasillos Que me pasaba Para llegar al auditorio Buscando la modelo Que tenía que ser Como de un 80 Para encasquetarle Que el traje Entonces yo En el auditorio Viendo en el congreso Que señora tenía Esa estatura No veía a nadie Hasta que veo Una cabeza Y le digo Disculpe Yo soy venezolana ¿Tú crees que me puedes Servir de modelo Para eso? Entonces me dijo Mira Tengo que hablar con mi esposo Es la señora Que sale allí Y lógicamente Cuando ella ve el traje Que fue a mi hostal Donde yo estaba Porque yo llegaba A los hortales Que vivía allí Muchísimo tiempo Ella me dice Pero yo no me puedo Poner eso Porque mi esposo Me mata Claro Yo dice Tienes razón Entonces nos fuimos A la casa donde Quilan Todo lo que es Para teatro Y le puse Unos pantalones Plateados Pegados Como los que tengo Ahora Muchos más pegados Y le pongo Su Bueno La maquillé Busqué Todas las cosas Que son como Sarovsky Le puse el maquillaje Bueno Le puse una cosa Aquí en la cabeza Como una cosa Kindú Bueno La mujer quedó alucinante Lógicamente La española Era Una maquilladora Espectacular Pero se destacaban Era Venezuela Y la española Lo que yo menos Me imaginaba Era que yo me iba A ganar el premio Y que ese Ese trabajo Lo tienen que estudiar En un libro Que sale en España En las escuelas De estética De estética superior Te lo digo Porque ya en de estrés Después me dijo Se colocó en uno de los libros Y después Otra asturiana Me dijo Es que yo te conozco Porque en ese libro Apareces tú Pero no sé cuál es el libro No lo he visto nunca Pero eso fue un gran logro Para mí Porque eso me dio Entonces aquí Mucho más Asentamiento Claro ¿Qué año fue eso? Si podemos saber 1982 Tenía yo Veintipico de años Una muchachita Sí Y ganaste ese premio Ese premio para Venezuela Y para ti Es mi orgullo Imagínate Ese premio Yo no había visto Un auditorio Como de dos mil personas En hora buena Todo el mundo gritaba En hora buena Venezuela Yo la verdad Es que No te lo creo O sea Y me fascinan Los españoles Amo a los españoles Es mi segunda tierra Es una gente maravillosa Con un gran sentido Del humor Y de unas palabras únicas Y que uno se queda Como que bueno Y bueno En esa época Me ofrecieron trabajo En España Y no me quedé Y estoy aquí ¿Sigues creyendo en Venezuela? ¿Te ves a futuro En Venezuela? Mira Realmente a Venezuela Yo venía En Viasa Que muchas veces Me conseguían Los pasajes Una de mis clientas Que la adoro Me ayudó mucho En esa época Con los pasajes A Nueva York O a París En estos viajes Yo vengo A Caracas Y me consigo Una amiga Que era Aromosa Y me pasó Para primera clase Uno niña Y vas a tomar champán Y cuando estemos llegando Yo tenía como Tres meses Fuera de Caracas Cuando estemos llegando Al Ávila Te vas a desmayar Y es la verdad Cuando tú llegas Y tienes tres meses Que no vienes a Venezuela Y que no ves el sol Y que no ves el sol de Venezuela Tú dices Esto es lo que yo amo Esto es lo que yo quiero Entonces no he podido salir No porque no me hayan ofrecido Sino que amo Venezuela Y mis raíces están aquí Y es probablemente Que yo soy un alma antigua De esta zona Enraizada Y empresada Soraya Tú eres como yo Medio cupido Porque yo también ejerzo De medio cupido Aunque no lo creas ¿A quién has unido Como cupido tú? Tienes una historia En Nueva York De alguien Que terminaste siendo madrina Que ibas a Estudio 54 Era Que era la discoteca Del momento en Nueva York Estamos hablando Algunos niños De aquí no habían nacido Creo que todos estos niños No habían nacido Pero no importa Que nos escuchen Toda esta gente joven Que nos rodea acá Sí Fíjate que Esta es una amiga Que conozco en Venezuela Se llama Millie Ella quería que yo Le diera unos cursos Nos hicimos muy buenas amigas Y en una de esas cosas Planificamos un viaje A Nueva York Porque había en Christy Balmy Y en Wilfred Academy La apertura de los cursos Por supuesto Soraya Oropesa No tenía el peso económico Que tenía mi amiga Ella fue a Christy Balmy Y yo fui a Wilfred Academy Y ahí está Shlice Para el otro Entonces nos conectábamos Nosotras en la noche Porque ella iba para su Christy Balmy Y yo iba para el otro Y por supuesto Yo estaba todo el día Ocupada Y ella me estaba Todo el día ocupada Bueno Terminamos como tres meses En los estudios Y me dice Bueno Tenemos que celebrar Que nos graduamos Y yo sí Tenemos que celebrar Pero tú sabes Que yo tenía que pagar Cuando regresaba aquí Los de mil bolívares Entonces yo le digo Yo no tengo dinero Para celebrar Le digo yo Y me dice No importa Vamos al estudio 54 Que es lo que está de moda Y uno imagínate Un figurín Y linda Con toda la juventud Todo el mundo Le dije Bueno Vamos Y fuimos al estudio 54 Que era lo último De lo último La disco del momento Y recuerdo que llegamos Y vi un gentío Que yo en mi vida Ni creo que había habido Discotecas aquí O sea Yo estaba alucinando La música Era una cosa Del otro mundo Las cosas que bajaban Bueno Era una cosa De luces espectaculares Da la casualidad Que viene el maître Y le dice A ella Que nos están invitando De una persona De una mesa A que compartamos Un trago Entonces ella me dice Surayda ¿Tú qué opinas De esto? Yo le digo Bueno La verdad Sí Le digo yo Yo no puedo gastarme Nada No puedo tomar Nada Que nos inviten No puedo Y me dice Perfecto Entonces fuimos a la mesa Entonces el señor Estaba allí Un señor espectacular Que ella conoce Pues surprise para mí El señor era un aviero Ok Ellos me llevaron Yo vivía en la calle 42 Que era una de las calles Más módicas en pagar Ella no vivía en la calle 42 Ella vivía en la calle No sé cuánto En la quinta avenida En la quinta avenida Claro Y bueno Yo le dije Me dejan en mí Y ellos siguieron Ella ahora es esposa de él Tienen un hijo maravilloso Y otro hijo Maravilloso de ella Son Bueno Una familia Fenomenalmente bella Y yo la amo Con locura Ella me estuvo contactando Tuvimos muy tiempo separada Y me dice Bueno Zoraida Tienes todo mi apoyo Para lo que tú quieras hacer Puede ser en Chile Puede ser acá O sea Cosas que no hemos concretado nunca Porque tengo un año Que yo no viajo Pero Ella fue Una de las personas Del estudio 54 Y del 54 El otro día Me vuelve a invitar Y fuimos a Le Majid En Le Majid Aquello era Apoteósico Si lo otro era Esto era Olvídate Y terminamos desayunando En un sitio Donde iba Carolina de Mónaco Que se desayuna con Champagne Divino Y bueno Y estaba Brooke Shield Que era un espectáculo de niña Estaba Liz Taylor O sea Una época de oro Que más Que disfrutaste Que disfruté Enormemente verlas Bueno olvídalo Y ellos se casaron Gracias a que tú dijiste Sí que nos inviten Vamos que nos inviten un trago O sea Que sí sirve Si sirve de cupido Totalmente Porque yo quedé pensando Pero yo cuando Voy a la historia Que tengo que llegar a Caracas Y que yo tengo que Guau Yo no puedo permitirme No puedo O sea Era que no podía Entonces dije Bueno sí Y ella por supuesto Me hizo caso Y se casaron Entonces imagínate Las almas gemelas Existen Sin lugar a dudas Tú tienes tu alma gemela Esta relación que tienes Que dices que permanece A pesar de cada uno Están en un sitio Consideras que el amor Puede perdurar Sin tener contacto físico El sexo es secundario El amor Con el tiempo Se va transformando Pero lógicamente Si ustedes vieron La película De De mi amor El amor es eso Es atemporal Se traspasa El físico Con el alma Con la energía Y vuela O sea realmente El contacto físico Muchas veces Es Tienes todas las hormonas A millón Y estás en plena Y tú De todo esto Es un volcán Tenemos el pita Totalmente En actividad Que es el fuego Y cuando vamos A la realización Que pasan los años Y que todas las hormonas Están En déficit Entonces Empiezas a ver la vida De una manera Totalmente distinta Entonces El amor carnal Va a pasar Como a un plano Más Más Apartado Pero existe La admiración El hecho De haber hecho Una familia De tener unos nietos En común El respeto Además que yo soy Una persona Totalmente entregada A mi área De trabajo Y a mi área Familiar Tengo un nieto Que está en Chile Que es Axel Que es una maravilla De niño Lo adoro Tengo el chiquitico Que se llama Christopher De dos años Que es una belleza Es un solecito Tengo a mi hijo Que está en Estados Unidos Tengo a mi mamá Tengo a mis mascotas Entonces Tengo un mundo En quien ocuparme Pero sí Es una relación De respeto De altruismo De De tendernos la mano Cuando necesitamos Pero el tiempo Con todo esto Y menos con la cuarentena Estoy viajando Para arriba Hermoso ¿Qué moraleja Le dejas Consideras tú Que nos está dejando Toda esta situación Del coronavirus Y este aislamiento Y esta situación Que debemos aprender Y que debemos hacer En nuestras vidas A partir de ahora Todo esto Todo esto nos lleva A pensar Que todos Somos uno Que lo que afecta Al otro Me afecta a mí Pero lógicamente Tenemos una misión Más allá De todo esto Que es Reconstruirnos A nosotros mismos Cada día O sea A no dejarnos Intimidar Por todo O sea A seguir haciendo Los proyectos A seguir cuidándote A seguir amándote O sea No podemos dejar Eso a un lado Hay que buscar A las personas Que son tus magos Tus terapeutas Tu gente Que te cuida Porque sabes Que son gente Que también se cuidan Entonces Eso No lo podemos dejar De lado Y que la voluntad Es lo último Que nosotros Podemos perder Si podemos salir adelante Con la pandemia Con todo lo que Se nos presente Pero es una actitud Colectivamente De hacer formulaciones Para estar mejor Cada día Y no dejarnos Llevar Por el caos total Porque nos bajan Las frecuencias Y a eso vamos Entonces Si las frecuencias Nos bajan Necesitamos Todos los jugos Naturales De la huerta Necesitamos Las flores Necesitamos La musicoterapia Necesitamos Excelentes compañías Personas con una energía Todos tenemos Que tener Como un mismo Un fin El fin Del doctor Ovalle Es Traer a personas Con unas características Afines con él Y a unas personas Que pudiera ser Que él está Dándole su luz Entonces Eso es muy importante ¿Te gusta Desnudame tu alma? ¿Te gusta este proyecto? Me encanta La verdad es que No pensaba estar aquí Yo te felicito De verdad que Lo haces muy bien Tienes una memoria Prodigiosa Yo me he sentido Súper halagada Con los niños Espectaculares Que tengan muchas bendiciones Con estos niños Camarógrafos Y directores Maravillosos Con Carlos Se me han atendido De una manera Riquísima Bueno esta es tu casa Bienvenida siempre Yo sé Ha sido un placer tenerte Salud por la vida Salud por los proyectos Por el Cold System Mucho oro Oro de verdad Mucho oro de verdad Que brille muchísimo Gracias Salud queridos seguidores Gracias a todos ustedes Ha sido un placer Traerles a Zoraida Oropesa Mi Master of the Universe La están conociendo Mi maestra Que me orienta Que me guía Que me dice Y todo esto Se lo debo en parte a ella Porque ella me ha Dado la fuerza Para hacer todo esto Que a ustedes les guste Y lo disfrutan Así que los invito A suscribirse A este canal de YouTube A comentar Este Desnudame tu alma En íntimo Con Zoraida A compartirlo Con los demás Y bueno Bienvenidos siempre Salud Zoraida Gracias Los espero Salud Gracias Gracias Gracias